Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Jesucristo me ha dado una vida nueva, hoy yo vivo contento, tengo motivos. Jesucristo me ha dado su amor, su poder me ha librado de las tinieblas, hoy yo vivo contento y agradecido, cuando yo caminaba en mis propias fuerzas, siempre vivía agobiado y adolorido. Jesucristo me ha dado su amor y vivo tranquilo, su poder me ha librado sin darme cuenta de lazos y trampas del enemigo. La vida que mi Cristo me dio es bonita y no la voy a cambiar. El mundo me ofreció diversión, pero salvación no me dará. El mundo me ofreció diversión, pero salvación no me dará. El mundo me ofrece engaños, mentiras, pero eso no es vida cuando vives en tristeza. Jesucristo es gozo, es paz, es alegría, cambiará tu historia cuando mires su grandeza. La vida que mi Cristo me dio es bonita y no la voy a cambiar, ni loco que estuviera. El mundo me ofreció diversión, pero no pudo darme la paz. El mundo me ofreció diversión, pero no pudo darme la paz. El mundo me ofreció diversión, pero no pudo darme la paz. A través de este canto quiero decirle al que se encuentra triste y no tiene nada, acércate a Jesús. Aún se tiene esperanza cuando uno vive, Dios lo dijo, lo creo en él, tengo confianza. No te des por rendido, no hay que rendirse, los valientes el reino de Dios alcanzan. Y todo aquel que Jesucristo recibe, tendrá salvación, por eso es su alma y gozo verdadero. Por eso mi amigo, si le recibe, tendrá vida eterna y en abundancia, la vida que mi Cristo me dio es bonita y no la voy a cambiar. El mundo me ofreció diversión, pero salvación no me dará. El mundo me ofreció diversión, pero salvación no me dará. El mundo te ofrece engaños, mentiras, pero eso no es vida cuando vives en tristeza. Jesucristo es gozo, es paz, es alegría, cambiará tu historia cuando mires su grandeza. La vida que mi Cristo me dio es bonita y no la voy a cambiar. ¿Y cuándo? El mundo me ofreció diversión, pero no pudo darme la paz. El mundo me ofreció diversión, pero no pudo darme la paz.